Puedes empezar a leer... Vamos, ya estamos grabando Vamos al game, que te toca ver Ok Alguna vez... Ha mandado nubes Fotos de nubes Pero ve acá Alguna vez has mandado nudes O fotos de nubes Nudes 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 Tú sabes, yo no sé qué tampoco pero digo Ok Fotos de nubes Ay cristo Nooo No, no, yo no he respondido Yo estoy bebiendo porque no quiero responder ¿Por qué será? ¿Y por qué no responde? Porque voy a vivir Ok ¿Por qué? No, eso está muy bien porque te hicieron Primero muerta ¿Alguna vez te has mandado fotos de nubes? No me voy a dejar de saber eso No 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 No, como que no me llama la atención Es mejor Personalmente No 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 ¿Cuál es tu posición favorita? Estaba un poco de estilo Sí Para arriba Para arriba Para arriba Para abajo Para abajo Para el centro Para adentro Lo que ni yo quiero hacer Ya que tengo mala experiencia Ay bonita ¡Ey! Me voy a hacer un poco de estilo Hasta abajo Es que haya vista Me veo más bonito Posición sexual favorita No ¿Qué? Sin creer así Es que no me pide, Beba Yo creería que éste era modo para mamá Es que son el a ti Y yo tengo que decirte ¡Ay! Si pudieras cambiar algo de mí ¿Qué sería? El cerebro Yo creo que pensar un poquito más en otra persona, que no lo sé a ella. Si, es que tú no más quieres pensar en ti. Por ejemplo, en el caso de que si hay cena o el pastelón, él solo quiere comer todo el pastelón y no le quiere dejar a Junior. Bueno, lo que menos me gusta de ti, que a veces cuando yo te hago una pregunta, y si tú no estás mucho por contestar, y dices, ya, ya, mamá, olvídalo, olvídalo. Alguna vez me robaste dinero. ¡Claro! ¿Se puede? Alguna vez me robaste dinero. Claro. Todo el tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahora que me acordaste un punto que es bueno resaltar. ¿Qué? Una vez en Estados Unidos me llegó un cheque de 700 y pico de dólares. Eso es. Pero díelo ya. Y nunca llegaron. Un iPhone nuevo. Ah, sí, con eso compré mi celular. Ah, bueno, sí, eso fue que a ella le mandan un cheque y yo lo cogí para mí, pero me compré mi celular. Yo no tenía celular y dije, bueno, me voy a quedar callado, ya no sabe que le llegó este cheque, déjame cogerlo hoy. Me compré mi celular y ahí lo tengo todavía. Me compré el año pasado. Si te dijera que soy gay, ¿qué me dirías? Que sea feliz. ¡Eso! Ella le encanta el poquito. Si te dijera que soy gay, ¿qué me dirías? Te piraría profundo. Y te aceptaría porque imagínate que... ¿Qué voy a hacer? Vuela. Dije, ¿qué voy a hacer? Te diría como la canción. Vuela, vuela. No te vas a hacer parte de equipaje. Vuela. Vuela. Si te dijera que soy gay, ¿qué me dirías? Bueno, sería una sorpresa porque yo lo conozco a él desde pequeño. Y yo recuerdo cuando él tenía como tres años, menos de tres años, que iba por primera vez para la escuela. Yo estaba en la sirena y cogí una lonchera y cualquiera. Rápido yo andaba y cogí una lonchera. Y cuando yo llego a la casa y le doy la lonchera que la voy a llevar para el colegio, me dice, yo no quiero esa lonchera, esa lonchera de niña porque eso tiene rosado. Y yo ni cuenta me había dado desde una rayita rosada que tenía. ¿Has tenido sexo en mi cama? No. No. No, esa es la locada, esa es la cama más cómoda. ¿Y no? No. 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 ¿Has tenido sexo en mi cama? No. 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 Ni tú a la mía. No. No me haga hablar. No me haga hablar. ¡Oh! Hoy mismo. A él mismo cambie la sábanas. Yo me hago esa sábanas y no me hago esa. No. No. Son una broma. Oye, que tengo de mi padre y que te molesta? todo tiene de su padre impuntual bebedora le gusta la parranda apaga el celular cuando tu la llamaba después de las doce de la noche te decía voy en camino y no habías ni pagado la cuenta todo tiene de su padre nada más todo tiene de su padre como se llama? se dice el pecado o no el pecado? ¿qué te pasa? buscame un galón tuviste relaciones yo estando en casa espérate que tu me mira mal no necesariamente relaciones ¿qué significa relaciones? ¿sexuales? no ¿tuviste relaciones? ¿yo estando en casa? ¿cuál es la comida que menos te gusta que haga? ¿cuál es la comida que menos te gusta que haga? ¿cuál es la comida que menos te gusta que yo amo? eh... la vergena eh diabolo esta vaina mas mala jajajaja yo prefiero convirti esa no jajajajaja jajajaja yo se la he puesto en todo ¡la vaina! se la he puesto en todo me la he camuflao me la he camuflao me la puedo hacer ve cae ninta la vaina await cuando yo lo doy primer me doy yo ¡esta vaina manajera! ¿permite entrar a tu WhatsApp? Ambas Espérate que estoy bebiendo No me estoy bebiendo A ella no le conviene bebe mami Ay En serio no Real Mi hermano tenía que borrar una conversación El que todo borra es a la TV No era de ella la conversación Me permites entrar a tu voz A ver No sé por la renaña ¿No lo ves? Espérate Borra y borra y borra y borra Me permites entrar a tu WhatsApp? Ambos Yo sí Pero que voy a ver yo ahí Sé que odio esta vaina Otro dice Está todo dale Un tal Pedro Entendieron los demás O alguien tiene alguna pregunta Otro puso Te lo puse En modo avión No 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 lo voy a mostrar a tuyo Así sucesivamente hay muchos Jejeje 15 grupos fitness Oh ¿Qué? Las hermanitas Tú sí estás en grupo Por ahí está la clave Por ahí está la clave Por ahí está la clave Yo tengo hasta las huellas Seguidores de Jesús Hermausa Inmaculada Tú no puedes estar divulgando eso Ah ¿Pero por eso es para qué? Cierras de María Zapator ¿Qué es eso? Condote Zapator ¿Cuál es el peor susto Que me has dado? Un día Que yo era paja De una boda Entonces Entonces Yo tenía sueño Yo era una chamaquita Tenía sueño Y le dije a papi Que me dieran A llevar de vehículo Y yo me fui a acotar para el vehículo Y estaba todo el mundo loco buscando 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 Todo el mundo loco buscando Ella no apareció en ningún lado Ella durmiendo Hay bañanza En el parqueo lo encontramos Y de hecho Baja se desapareció No, tú te lo vayas Ay, imagínate Sí En verdad yo siento que No hemos tenido sustos Ah, sí Claro Ay, ay, ay Ella salió del Politécnico Y se fue para un parque A verse con un novio Y yo le mandé al papá Una intuición Me dijo Mira, Dari salió del Politécnico Anda Y le mandé al papá Y le cayó como los suaves Ay, yo estaba llenándola con un chamacito En un parqueo No, 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 no No, no, no ¿Quién era mi novio entonces? Ay, sí Mami, tú sabes muy difícil Y yo dije, no Voy a llevar un blanco casual Y le voy a la sopao cuando llegue ¿Cuál es el peor susto que me has dado? ¿Qué te he dado? Elital Ah Bueno Bueno Una anécdota Yo Viví un tiempo en Estados Unidos Y allá me pararon la policía Por tal de Con un vaso en la calle Y a ella la llamaron Y a ella la llamaron Y dije No, no No, no No me pasó nada No me pasó nada No me pasó nada Gracias a Dios Y no me pararon en algo ¿Cuál es la mayor vergüenza que te hizo pasar? Sí, yo recuerdo cuando Cuando él estaba pequeño Que Que fue a un colmadito Y junto con un primo Cogieron unos Unos dulces del colmado Y luego el colmadero me lo dijo Entonces yo fui con él Y con los Y con los dulces, sí Y ahí Le quise inculcar a él De que lo mal hecho no se hace Que eso era robar Y él me dijo Que fue el primito Que le dijo Y llorando Y eso Pero realmente Me dio mucha vergüenza Porque yo como que Me imaginaba Que qué sería Si fuera de adulto Que lo hiciera Bueno, te cuento Que un día Yo me fui y salía Y el tigre Me llevó Si fue Era tarde, era tarde Era como la Mami, no sé que me necesito No puedo decir No, era como las 2 de la mañana No, no Y me sacó la funda de la ropa Funda negra Fum, fum, fum Toma Y me saca La funda de la basura Mi amor, me sacó la ropa Y Yo digo Me sacó la ropa Eso es que me voy Churum, pum Y voy Entra para mí Cierra Y voy y sale Y toma Dile al tigre Que salga Y yo Y tú me estás diciendo Me le dice que salga Y que sea responsable Y yo O la mamá Ay, ya salió ese tigre Y hace mamita Con la llave Deja un perón queche Y te voy a dar una oportunidad Y yo De nuevo No la quiero Cuando estés vieja Me dejarías vivir contigo O me llevarías aún así Depende de la situación Pero yo conmigo, 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 yo creo que conmigo. ¿Conmigo? No, 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 yo estoy segura de contigo, conmigo. Claro, porque yo no tuve hembras, tienen que cagar conmigo. Claro, de verdad. Si no me gustaría que tú vivieras conmigo. Yo no tuviera... Comería. No, me diera mucho, pero... Si no, me diera mucho. Si no, me diera mucho. Ajá. No, es verdad, conmigo. Esto es un pequeño. Yo no creo, no me voy. Ella me va a matar antes de eso. Mami, pero ya. Antes de que te llegara vieja. Te llegara vieja. ¿Algún consejo que usted le quisiera dar a su hija para su futuro o no? A ella, lo que le digo es que sea una persona que pueda, que trate de tener... ¿Cómo te digo? De ser independiente en todo el sentido de la palabra. Que nunca dependa ni de un amor, ni de un hombre, ni de una amiga. Porque muchas veces solo es mejor. Y que cuando llegue a formar una relación o una familia, que ella dice que no va a querer hijo, pero los hijos hay que tenerlo. Este, que siempre piense que se educa con el amor. Porque ya no estamos educando, estamos educando con valores. Pero solo el amor es que puede a uno ayudarlo. Porque ya los valores, aunque tu familia te lo incurque, llega en un momento en que esos valores no cuentan. Por la misma sociedad, por el mismo círculo de amigos, en donde tú quieres ser lo que el otro amigo hace. Y a los hijos que están allá, que las madres no somos malas. Las madres vemos por nuestros hijos, para que nuestros hijos vayan por el buen camino. En muchos momentos, los hijos creen que nosotros somos sus peores enemigos, pero no es así. Siempre vemos las cosas desde otro punto de vista. Que siempre seas auténtico, que no cambies por nadie. Que tú eres único, irrepetible y insatisfactorio. Pero bien, que siempre hagas el bien a los demás. Porque lo que tú haces bien, mañana te lo devuelven doble. Mañana tú vas a tener familia, vas a tener hijos. Y el bien que tú hagas hoy, mañana se lo puedes hacer a tus hijos. Nunca hagas nada para que te lo agradezca. Siempre hazlo de corazón, con cariño, con amor. Para que todo fluya con naturalidad. Amén, hermano. Para la juventud. Para la juventud. Mi consejo es para ustedes, chicos, que están del otro lado. Es que sean auténticos. Que nunca cambien por alguien, por un amigo. Que sigan siempre su camino, sus sueños. Luchen y trabajen por sus sueños. Que el futuro, aunque se ve incierto. Puede haber una luz detrás de la puerta o detrás del camino. Sigan adelante. No se lleven de malas amigas amistades. Fíjense siempre. Sean siempre selectivos con sus amistades. Siempre fíjense que esa persona tenga valores y principios. Que eso es lo más importante. Y siempre que tengan a Dios en su corazón. Que todo va a fluir favorablemente. Y tú vas. Lo especial es que haz el bien y no merez aquí. O sea, siempre. No importa la persona que sea. Donde tú puedas tender la mano, tiendela. Que Dios te lo recompensa. Y Dios no se queda con hasta un vaso de agua que tú regales. Siempre será tomado en cuenta. Y a los jóvenes y a todas las nuevas generaciones. Recalcarles que siempre que está escrito en la Biblia. O sea, es palabra de Dios. El hijo bueno con su padre y con su madre. Tendrá larga vida en el cielo. Y sus bienes serán multiplicados. Y Dios no se equivoca. Fue promesa de Dios. Y siempre será así. Gracias. ¿Alguna pregunta que te ha dicho? Gracias sobre algo. Lo que sea. Nada. Quedan chiquitas las palabras. Imagínate. Nada. Que gracias por acompañarme todo este tiempo. Todos estos años. Gracias por pujarse duro conmigo. Y nada. Que tú eres una madre inestable. Nunca te verán pasarías por nadie. Y nada. Que te amo así como tú eres. Awww. Awww. ¡Gracias!